¿Cómo es posible saber si la contratación de un artista musical va a dar los resultados esperados? Es una de las mayores preocupaciones para los organizadores de eventos a la que han querido dar solución unos jóvenes emprendedores a golpe de tecnología. Dropshow es una plataforma de Big Data que recopila información de 1,7 millones de artistas de todo el mundo. Utilizamos esa información para generar valor en la industria musical, sobre todo enfocado a los promotores musicales que compran las actuaciones de los artistas. Un promotor está pensando en un artista y quiere saber si va a tener la atracción que él espera en su ciudad o su festival, en su evento. Entonces pide un informe y ese informe lo que hace es arrojarle la cantidad de seguidores y de oyentes que tiene en su ciudad. Yo voy a necesitar, van a ser dos días, necesitaré 6, 7 bandas más o menos. En total lo que pasa es que al final voy a reducirlo, pero en esto se ve que es lo que está funcionando un poquito mejor. Yo me dedico a la promoción de conciertos y eventos en general. Una vez decido si quiero trabajar con un artista en concreto o en una ciudad en concreto con unos artistas que yo todavía no sé cuáles son los más apropiados, entro en la página de Dropshow, ahí encuentro un formulario que sencillamente puedo rellenar solicitándole a la aplicación que me remita datos sobre esa ciudad en concreto, sobre un artista en concreto. También le arroja cuánto ha crecido en seguidores y oyentes en esa ciudad. Y además también arroja un cómputo de crecimiento de ese artista en todas sus redes sociales y en todas sus plataformas de streaming. Nuestro segundo servicio, que son las búsquedas, permite filtrar en toda esa base de datos y arrojar a aquellos artistas que más han crecido y que además más oyentes tienen en esa ciudad. Yo los datos que me ofrece Dropshow los utilizo para fijarme en la proyección que puede llevar un artista en un punto concreto o la proyección que puede tener en una ciudad algún género concreto porque está desarrollándose más en ese punto. Vale. Vale, muy bien. Vamos a cruzarte todos esos datos a ver si sacamos lo más bonito, ¿no? Vale. ¿Qué género hablan? Yo te iba a decir, centraros por favor en todo lo que tenga que ver con el POI. Me gustaría aglutinar todas las edades posibles y que además no se quede ningún rango fuera. José, ¿le mandaste a Curro lo que tenía pendiente, la tecnología un poco? Sí, nos pidió un informe de 30 artistas para un festival en Cádiz. Bueno, hicimos la selección, se lo hemos mandado ya, nos llamó para darnos zipa y la verdad es que está muy contento. Sobre todo le fue útil la tabla comparativa que le mandamos, está encantado con eso. Las tecnologías que entran en juego en Dropshow van desde las internas hasta las externas. En cuanto a las internas, está la gestión del Big Data interno y el software para la gestión de esos datos. El Big Data es una revolución porque facilita mucho. Ahorra horas de trabajo y bueno, a golpe de clic tienes la información que necesitas para tomar decisiones de una manera muy rápida. El Big Data nos está permitiendo, por hacer, una serie de datos, vamos, una serie multitud de datos, mediante la cual estamos terminando con esa intuición que antes tenía la gente a la hora de llevar a cabo su negocio, en este caso la contratación de artistas musicales, y lo que estamos haciendo es objetivar la forma en la que funciona el negocio de los promotores musicales. Las externas son todas las posibilidades que ofrecen las plataformas como Spotify, YouTube, Soundcloud... Fuimos los extraños Vengo de Bea Pedro, y nos comentó que quería hacer un ciclo de conciertos. Tiene pensado un aforo de 600 personas, y sobre todo artistas de pop y rock. Entonces nos ha pedido alrededor de un uniforme de 20, 30 artistas. ¿Cuántas fechas en total piensa el Ferrar, más o menos? Como unas 5, entre 5 y 7, depende del informe que le entreguemos, y de cómo vea la rentabilidad de cada artista. Nuestro objetivo, a nivel de mercado, son primero trabajar en España, con los promotores de España, y en aproximadamente 2 o 3 meses empezar a abrir mercado a Latinoamérica. Ahora que tenemos la posibilidad de manejar datos de todo el mundo, la idea es llegar a todo el mundo. No solo quedarnos, por ejemplo, en España. Si podemos recopilar datos de artistas latinoamericanos y promotores latinoamericanos, ¿por qué no ofrecerle también ese servicio y ayudarle en su negocio? Ahora mismo nos centramos en promotores, pero claro, imagínate, agencias de publicidad que quieran contratar a grupos para los anuncios, el sector audiovisual para coger canciones, para las películas, lo que sea, ¿no? O sea, que tiene un campo muy grande. Sí, el futuro es esperanzador. Dropshow llega como un revulsivo para la industria musical, que permite a los profesionales del sector dar siempre con la tecla acertada.